¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea y hoy lo que íbamos a hacer es ir a la cueda de los desafíos. Fuera de cámara ya he pasado la petición para ir y todas esas movidas. Aparte también he coleccionado unos cuantos statistician, aparte de alguna otra cosa. Básicamente, si queréis lo muestro, aunque vamos a ir al mundo de los objetos después... ¡Ah, mira! ¿Puedo conseguir la petición para la tienda de nivel 11? No me había fijado, pero bueno, da igual. Básicamente la idea es buscar aquí algún arma que tenga bastante statistician. Cuanto más rareza, cuanto más rango tenga el arma, es más probable que tengan los inocentes más número de ellos, o sea que por general es bueno mirar los últimos de cada tipo de arma que te den. Y como ya digo, sus statistician se duplican cuando los liberas, así que no me importaría comprar otro arma que tenga treinta y pico a ser posible. Es lo máximo que he ido viendo con este rango de tienda. No me había dado cuenta que podía aumentar la de rango. Si lo llego a saber, lo hago. Pero claro, también te cuesta el dinero de comprar las cosas. Y evidentemente cuanto más rareza las armas, más cuesta. También podría estar coleccionando esos gladiadores, pero bueno. Ahora mismo, porque el gladiador te sube la fuerza. Un intentillo más. Luego hacemos la... Intentaré completar la cueva de los desafíos hoy, pero no me acuerdo cuánto nivel me pedía el último nivel. Y ahí va a estar la cosa, pero bueno, lo importante va a ser desbloquear la cueva 3, que es donde nos van a dar la experiencia. Estatistician 35, esta va a ser. Que en realidad son 70 una vez que los liberemos, pero voy a ver que no haya ninguna mejor. Mala suerte con Estatistician. Ah, 22 no es suficiente. 29. Compraré solamente una. Al fin y al cabo ya he comprado varias, ya he entrado en varias de ellas para conseguir esos deliciosos Estatistician. He comprado la que era, ¿verdad? Sí. Dentro del mundo de los objetos solamente te pueden salir como inocente y los inocentes que te ponen en esa lista. Eso es todo. Por lo menos en el primer juego es así. En otros juegos... es que cada juego es distinto un poco el mundo de los objetos, o sea que... Pero en otros juegos te pueden salir otros inocentes que no aparezcan en esa lista. Aquí solamente te aparecen los que hay. Vamos aquí, de hecho tengo ya un par de armas subidas por haberle sacado los inocentes, pero por ahora me estoy poniendo todos los inocentes... Lo puedo mostrar aquí. Me estoy poniendo todos los inocentes en los objetos que tengo con la Jarl, básicamente. Y tengo una colección de un poco de todo. Excepto los gladiadores que están por separado, he ido fusionando a los demás. Porque luego cuando subamos otro objeto museo de lo de... que suben extra las estadísticas. Vamos a lo que íbamos. Vamos a la lanza esta que acabamos de comprar y mira, un inocente ya... Ah, y esta lanza la forma mola un montón. Lanza especial, maravilloso. Pero mola bastante. Y aquí es donde vamos a ir después también a buscar armas chetas. Pero bueno, tenemos la salida por aquí. Tenemos clonar y tenemos invencibilidad. Maravilloso, me encanta. ¿Sabes qué? Ni me voy a molestar. Tendría que... Si quisiera... Coger a este inocente, tendría que lanzarlo a una casilla sin invencibilidad. Pero gracias a Dios es el primer piso, así que puedo reiniciar sin ningún tipo de... Sin perder progreso, vamos. Lástima que el inocente no ha salido. Pero bueno, ya aparecerá. En lo que son los 10 primeros pisos suelen aparecer los 3 o 4 inocentes que pueden tener como mucho, yo creo, las armas que puedes comprar en la tienda. Lo que pasa es que aquí tienen nivelcillo los enemigos. Pero bueno, la jarra ha subido algo más de nivel a base de recorrer mundos de 10 en 10 pisos del mundo de los objetos. Porque ya digo, fuera de cámara he recorrido unos cuantos para conseguir deliciosos inocentes. Sobre todo estadistician, vamos. Pero también, si he podido conseguir algún gladiador, tampoco pasa nada porque también los necesito. Más gladiadores es más mejor. Este va a ser fácil de conseguir, maravilloso. No me he fijado que tuviera invencibilidad y a lo mejor tendría que haberlo hecho. Y ahora, si no puedo matar a este inocente, no pasa nada. O sea, al tío que está guardando la puerta. Siempre puedo sacar ninja. Que me hagan ataque de puños. Ale. Como ya digo, no hay que matar, gracias a Dios, a los enemigos del nivel. Solamente... Lo que pasa es que ahora aquí sí que tienes que tener nivel para poder matar a los inocentes. Joder, con clonar. Pero la hall se encarga. ¿Cómo es la salida? La salida está libre, perfecto. Pues una torrecita más. Pero con gente que pueda lanzar. No, magos. Gracias. Ya estás reencarnado, ahora sí. Ahora ya está todo como debería estar. También es verdad que podría haber utilizado... Tú tampoco corres mucho. Podría haber utilizado al scout para cambiar las casillas. Se me olvida siempre que es una cosa que pueden hacer. No estoy acostumbrado a que los scouts tengan la habilidad de geocambio. Porque es una habilidad exclusiva de otra clase distinta en futuros disgaeas. Aunque es una habilidad que va cambiando de dueño. Pero bueno. Ya que algunas clases en otros disgaean están, otras no. Y... Un poco random. Pero sí, se me ha olvidado mencionarlo al principio. Ya reiniciamos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es el último. Ah, no. Está Tini que lo convertiría en Prini. Y tú... Estás aquí. Ladrona, pero que no te voy a usar. Así que felicidades. Bueno, mira. Te voy a usar para lanzar. Tú, cerdo. Quita del medio. ¿Por qué estoy tan abajo en la lista? Poseemos a gente que no usamos jamás en la vida. Ale. La salida está cerca, ¿no? Sí, con esta torre me sirve. Y ya no os usaré nunca más. Ey, por fin, inocentes. ¿Cuántos llevo matados? ¿Este sería el segundo o el tercero? Necesito... Dos lanzamientos, diría. Imaginaba que no ibas a llegar. Pero en Nasi. Ah, y la salida está aquí. Ah, problema. La salida está en esquina. Así que no puedo hacer el truco del puño. Así que... Pegarme que me va a dar lo mismo. Oh, mierda. No contaba con esto. No pasa nada. Tengo un plan. Perfecto. Ahora sí. Y aquí podemos hacer otra torrecilla para llegar. No, Curtis no que explota si lo lanzo. Ya está. No se ha visto. Continuemos. No ha muerto ninguna flon. Es mentira. Pero aquí ya da igual que muera la gente. Porque si no, nos podemos morir. Tú estás en un sitio... Joder, con la clonación. Un poco... Regular solo. Voy a abusar de torre. Porque no quiero quedarme... A medio. Siempre es mejor que sea demasiado grande que no demasiado pequeño. De hecho, es demasiado grande de narices. Pero bueno. Me he pasado. Pero es que no me fío nunca del mundo de los objetos. Que siempre te quedas ahí a medio es como... Nooo. Ya no tengo bastante para otra torre. Evadir. Vale. Ningún efecto así... Malo. De todas formas, no nos vamos a cansar de mundo de los objetos machos. Demasiados magos. Que no saben lanzar y básicamente es inútil que lo metan las torres. Creo que con esto es más que suficiente. De todas formas, no nos vamos a cansar de los objetos machos. Y ya está. Ok. Creo que ya tengo todos los inocentes. Entonces, técnicamente, podría hacer esto. Podría utilizar un Gen Z Exit. Lo que pasa es que, si os fijáis, he conseguido bastante Gen Z Exit. Cada vez que me he metido a un objeto, he intentado siempre llegar al piso 10 como mínimo. Y salir de ese piso matando a todos los enemigos. Porque en todos los pisos 10, el primer objeto de la bonificación de bonus, que solamente te dan si matas a los enemigos. En cada piso 10 siempre te dan un Gen Z Exit. Y voy a necesitar Gen Z Exit por si acaso me he quedado atascado en algún piso más avanzado, con enemigos más fuertes. Y todo eso siempre son buenos de tener. Pero bueno. Y la única forma de conseguirlos es así, en el mundo de los objetos. No te los dan en ninguna otra parte que yo sepa. Imagino que esta torre es suficiente. Y estamos en el piso 9. Bien. Bien. Mucho más cerca de lo que pensaba. ¿Qué suele pasar? Vale. Y aquí es como ya digo en el bonus. Mr. Gen Z Exit garantizado arriba del todo. Así que intentaremos matar a la gente. Nivel 155 de sobra. Ah, Dios. Gae Volgan. Yo creo que no, pero bueno. Estos enemigos están desconectados, ¿verdad? Del resto. Esto... Ah, no. Sí que conecta. Vale. Pueden venir todos a por mí. Usualmente en este nivel siempre tengo que hacer que lancen a algún otro sitio, pero bueno. Ah, sí, en el mundo de los objetos la decoración suele ser... Cambia, depende del tipo de arma en la que estés. Sabía yo que me iban a hacer algún estado alterado. No falla. Seguir viniendo por mí, aunque sé que vais a ir a por el mago, evidentemente primero. Ah, tengo una novedad. Ha aprendido Omega Heal a base de curar en estas cosas. ¿Por qué estoy haciendo este ataque? Este está mejor. Y evidentemente tiene invocación, porque a partir de Omega son invocaciones todo, incluso las curas. Creo que tú eres el último. Felicidades. Ah, no, queda otro. Ah, es que estos son más lentos que el caballo del malo. No sé si la altura va a ser un problema. Déjame solucionarlo. Ya está. Y efectivamente se han duplicado los inocentes y ahora los metemos en mis objetos. Como a ver, residentes de aquí a... Como a ver, no tengo muchas ranuras. Los statistician aquí. Y los otros dos a donde sea. ¿What? Te daban velocidad, ¿no? No está mal tampoco. Y ahora combíname los residentes de aquí. Gracias. Total 532. Total 532. Como ya digo, en la versión de Disgaea original, en la versión de Disgaea PC, los máximos statistician que puedes tener, técnicamente siguen siendo 900. Pero solamente 300 de ellos entran en efecto. Solamente tienen efecto 300 statistician. En este caso no. Eso lo cambiaron. En el Disgaea complete el máximo son 900. Lo cual es bueno. Y afectan los 900. Lo que pasa es que si tienes dos ranuras distintas con 900, da igual. Solamente funcionan 900 máximo. Lo cual es, como ya digo, nueve veces más experiencia añadida. Lo cual es bueno siempre. Y con esto y un bizcocho yo creo que ya tenemos... ¿Puedo fusionar algo más? No tengo coach en ninguna otra cosa. Aquí tengo coach. Lo que pasa es que no tengo hueco para moverlos para poderlos fusionar después. Eso es un pequeño problema. Pero bueno, da igual. Como luego voy a tener que conseguir otro... Como ahora después vamos a meternos al mundo de los objetos para subir otro objeto. Pero no realmente para subir los objetos. Sino para intentar robar una armacheta. Pues ya lo veremos. Vale. Vamos a guardar por si acaso. Y vamos a ir... A la cova de los desafíos. El nivel de los enemigos vuelve a estar al mínimo, por cierto. O sea, no lo he dicho, pero se sobreentiende. Porque si no en el mundo de los objetos también sube el nivel de los enemigos. Y hubiera sido más complicado. Vamos para allá. La cova de los desafíos no hay introducción ni hay nada. Ya digo, pasé ya la petición, pero bueno. Es lo único que he hecho. Esto, evidentemente, va a ir cambiando. Al principio son muchas setas y un dragón de huevos al final de nivel 50 y 60. Esto no es absolutamente nada. No es desafío ni es nada. Los desafíos empezarán a venir después. También es verdad que esto lo puede... Esta... La cueva de los desafíos la puedes iniciar bastante antes. Estáis en una estructura que pueda hacer un... No puedo pegaros a varios a la vez. Nunca puedo pegar a varios a la vez. Se me ha olvidado mencionar una cosa. Los inocentes, como ya digo, los Statistician y Ardmaster... No, mentira, los Ardmaster son más. Los Statistician puedes conseguir 900 de ellos. Y juntarlos en un mismo bloque. 900 de ellos. Los inocentes que te dan estadísticas, como Gladiator que te da ataque... Puedes llegar a tener mil... Y perdón. 19.998 por cada ranura. Y eso sí que cuentan todos. No hay ningún límite. O sea que... La cosa puede volverse exagerada muy rápido. Ahora, conseguir tantos Gladiators es muy complicado. Ahora sí que os puedo pegar a ambos a la vez. De todas maneras, en este juego no es para nada necesario hacer ninguna burrada de esas. En otros Viscayas sí. Las resistencias elementales son hasta 99. Y las resistencias a estados alterados también. Hay inocentes para resistencias elementales y resistencias a alterados. Son hasta 99, lógicamente. No puedes hacer que sea resistencia 100%. Pero bueno, son útiles para que no te queden mucha vida. Pero al fin y al cabo... La defensa y la resistencia base... Ya te... Ya te vale. No sé por qué estoy yendo al mundo de los objetos. Costumbre. Volvamos... A la cueva de los desafíos. A ver el segundo interesantísimo desafío. Que es... Necomatas. De nivel 75. Y 85. Y esta de nivel 100. Nada tampoco. Aunque ya se complica más la cosa. Podemos hacer un meteorito interesante. Aquí. Lo que se debe formar en este juego son los inocentes principalmente... A ver... Sí y no. En este juego no son muy importantes los inocentes. Los inocentes más importantes serían los statistician. Por subir de nivel. Porque subir de nivel es lo que más te va a costar. Por muchos inocentes que tengas... Bueno... Salvo que tengas muchos, muchos, muchos... Va a ser más eficiente subir de nivel y ya está. Porque los últimos desafíos te piden bastante nivel. Suena, puedes irte. Y el tercer piso efectivamente realmente es a donde quiera llegar. Todo esto... El desafío es pues no tener nivel suficiente para poder superar estos pisos. Porque nivel 100 evidentemente a la altura que puedes bloquear la cueva de los desafíos... Nivel 100 es un pasote. A estas alturas no. Porque ya tengo niveles para farmear y esas cosas. Pero es que esto solamente con tener nivel 12 a lo mejor puedes llegar a desbloquearlo. O hacer la petición, por lo menos. Porque te lo dan al cumplir las... La cueva de los desafíos te lo dan en el consejo. Y el único requisito para que te la den es... Haber llegado a cierto rango. Creo que es rango 3. Voy a decir, no estoy seguro. Ahí arriba a la derecha. En los exámenes de promoción. Aunque voy a hacer otro examen de promoción solamente porque sí. Porque todavía me queda una cosa por desbloquear. Ta 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 ta... Matemos dragones. Pero ahora haré el tercer piso que es básicamente lo importante. Y ahora veréis por qué. Y siempre hay un piso así. En todos los digaías siempre hay un nivel del mismo estilo. Un nivel pa' farmear. No sé si me han desbloqueado ya lo último. Sí, el sello misterioso. Técnicamente aún hay otra cosa más que desbloquear. Pero no se desbloquea hasta que no supere todas esas cosas. Pero ya veremos. Vamos a la cueva de los desafíos de nuevo. Coda de los desafíos 3. Usualmente suele ser la 3, la 4 o por ahí siempre el nivel farmeable en todos los digaías. Eso no cambia nunca jamás. Pero son 9 enemigos puestos casualmente en 3x3 en un nivel de experiencia más 50% o más 100%. Siempre es lo mismo. Enemigos de por favor, mátanos en un solo ataque. Por si acaso no tengo la fuerza necesaria, aunque tengo 9600... Pero es posible que no los mate de una. Voy a comprobarlo. Esto los mata de una. Si no, para eso tengo todos mis maravillosos magos para que me den bufos y nada más. Si no los mato de una, no pasa nada. Ah, me lo imaginaba. Para eso utilizaremos el sistema Magos. Chetaros la fuerza. También se puede hacer esto con un mago. ¿Con otros magos que te cheten la magia? Evidentemente, porque las magias también tienen 3x3 súper fácil. No es necesario sacar tantos. Seguramente con un solo mago ya podría. Pero también hay que pensar una cosa. Esto no es el final del farmeo, ni mucho menos. Ahora sí. Tenemos también las peticiones de subir el nivel a los enemigos. Hasta 20 veces. Por lo tanto, los enemigos estos acaban siendo... Dios, no me acuerdo qué nivel acababan teniendo. 400 y pico, 600 y pico, puede que más. Llegaban a 1000, no me acuerdo si llegaban a 1000 y pico. Pero la meta es llegar a matar a estos enemigos en el máximo nivel de un solo ataque. Así que siempre va a ser bueno ayudarse de los magos otra vez, otra vez, otra vez. Y esto habrá que hacerlo cienes y cienes de veces. Porque no es poco el nivel que te piden. No te lo piden, pero que vas a necesitar para completar los últimos desafíos de este juego. Pero una vez que has llegado hasta aquí, ya está. No necesitas nada más. Aquí puedes quedarte a vivir. Hasta que tengas el nivel necesario y ya es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y mira, ya llega al nivel 300. Y tener Statistician. Por Dios, hacen falta. Son hipernecesarios los Statistician si quieres llegar a hacer algo. Porque si no, subes 9 veces más lento. Y tampoco es plan. Una vez más, pa' que no falte. 341. Ya digo, subo bastante porque he conseguido 500 Statistician al final con la tontería. Porque he farmeado... No he farmeado muchos objetos, no te creas. Las botas que tenían Statistician, aunque no muchos. Y 3 o 4 objetos más. Gracias a Dios, a razón de 70, Statistician más o menos por cada intento. Se hace bastante rapidito. Ya que, como digo, se duplican cuando los capturas. Creo que no he hecho break hard con uno de ellos. Voy a probar solo por casualidad. Los Statistician... Stackean con los 50 del mapa, efectivamente. Voy a probar a hacerlo yo solo, ya que he subido más niveles. Seguramente mueran, ya está, perfecto. Ya ni siquiera necesito sacar a los compañeros. Ahora lo que tendría que hacer, una vez que ya los mato de una, es pues... Vamos a subir de nivel a los enemigos. Solo voy a hacer esto una vez, para que se vea y ya está. Bueno, ya que estamos objetos más caros en las tiendas, también estoy farmeando bastante dinero al hacer esto. También hay inocentes llamados Broker que sirven para que ganes aún más dinero. Ni siquiera voy a mirar. Votar a favor o en contra me es irrelevante. Quien quiera venir a cobrar, que venga. Total, es más nivel para mí. Y así es como funciona la democracia. Ahora, no me dormáis, ni me envenenéis, ni nada de eso que es un coñazo. Por favor. Y ya está. Salvo que haya un lentorro, claro. Bien. Tienda ligeramente más cara es más mejor. Como ya digo, te pueden vender objetos de hasta rango 38 en la tienda de nivel 12. O sea que si comprara más cosas, podría conseguir la tienda de nivel 12. Pero bueno, esto te dará... Por cierto, cuanto más rango del arma, más cantidad de statistician puede llegar a tener de base un arma. O sea que... Puede llegar a tener hasta... 40 y pico, me parece. O sea que se hace más eficiente. Pero bueno, realmente lo que íbamos a hacer es subir el nivel a los enemigos, pero me he despistado como siempre. Enemigos más fuertes también podría subirle directamente a nivel 20 a los enemigos. Si se me fuera mucho la pinza. Pero no creo que podamos, no podemos ni de coña con los 9 enemigos ahora mismo. Con el ataque que tenemos. Pero por la ciencia. Porque si pudiéramos subiría de nivel, como las balas. Con el arma mejorada seguramente sí que podría. Si fuéramos ahora mismo al mundo de los objetos, podría subir los enemigos a nivel 20 seguramente. Y con los buffos de fuerza, pero vamos solamente por la curiosidad. Digamos que quiero subir los enemigos al máximo. Sé que la votación no va a salir. No tendría sentido que saliera. Pero no me importa. Claro que siempre podría ir a un nivel anterior a farmear. Y luego volver a ese nivel. Pero es que cuanto más enemigo tienen los niveles de base, es un multiplicador. Vamos. Más acaban teniendo de esta manera. Que al fin y al cabo, el arma que tengo es una chufa. Que era rango 29. Con rango 29 no vamos a ningún lado, por muchos 30 niveles que tenga. Las armas a partir del rango 37 se diferencian bastante. De esto de aquí. ¿Cuánto ataque tiene mi arma siquiera? 1.600. Esto no es nada. 1.600 tiene un arma del rango 38 seguramente de base. Mentira. Creo que tienen 1.000, pero aún así. Por curiosidad, ¿cuánto nivel teníais? 840 el que más. ¿Defensa? Sí, 24.000. O sea que no. No le voy a quitar casi nada. Esto es una cosa que hay que hacer de forma gradual. Pero quería recordarlo porque no me acordaba. A ver, vamos a ver. Breijar alajar, gracias. Y esto no les va a hacer ni el huevo. Ah, qué dolor. Y lo peor de todo, aunque no tienen mucho ataque, a ver qué ocurriría al final del turno. Acabarían matando alajar, por lo tanto tampoco, a lo mejor, poco a poco podría ir desgastándoles. Nah, creo que me matan. Sí, sí, todo esto está muy bien, por favor, resume un poco. Nada, no. Podría curarme la vida, pero necesitaría muchas curas para poder llegar a matar a uno de ellos. Aparte, ya me he quedado sin bufos. Voy perdiendo fuerza poco a poco. Nada. Ni siquiera, voy a cargar la partida guardada, que es antes de la petición. Hay que ir subiendo poco a poco. Seguramente hasta nivel 5 o por ahí podría de un solo golpe con los Breijar, posiblemente. Pero el problema de ello es que se van a negar todas las veces. Enemigos más fuertes, por favor. No. Eh, mira, sí. ¡Yuhu! Suelen negarse. No les caigo bien. Pues otra vez. Enemigos más fuertes. Y por lo tanto es una batalla para poder hacerlo. Joder, estoy teniendo suerte, pues mira. Lo aprovecho. Enemigos más fuertes aún. Enemigos más fuertes aún. Ahora ya no. Es volver a bajar de nivel a los enemigos, irme al mundo de los objetos y conseguir un arma deliciosamente mejor. Y luego, evidentemente, volver a hacer el farmeo de matar enemigos y matar enemigos y matar enemigos. Pero bueno, vamos a ver hasta lo máximo que podamos avanzar de la cova de los desafíos. Ah, no me dejéis moverme. El rango es un número oculto. ¿El rango de qué? Explícate. ¿Tú tienes mucha vida o qué? No, no te muevas en diagonal que no te puedo pegar. ¿El rango de los objetos? Sí, el rango de los objetos no se ve. No te lo dicen en ninguna parte. De hecho, creo que no te lo dicen en ningún disgaea. Tienes que mirarlo en una lista de internet. Típica. Que te ponga toda la lista de los objetos con sus rangos. Que yo sepa... No sé si en algún disgaea sí que te ponen de qué rango son. Pero... Búscalo por internet. De todas formas, hay que saber que en la tienda lo máximo que te venden es rango 38. Y después de eso siempre hay dos objetos mejores más. Excepto cuando no es el caso y en algunos juegos se les ocurre meter rango 41 y cosas así. Pero bueno. O algunos objetos que son rango 40 alternativo y cosas así. Pero vamos. Creo que ponerlo no lo pone en ningún lado. Dentro del propio juego. Hombre, supongo que aquí en la lista el tío que te lleva la lista de objetos a lo mejor te dice algo. Pero bueno. Puede ser que me diga el rango tú. Dime cosas. Libro de colección. No, estos son los... Aliados. Armas. Espadas. Ah, mira. Sí que te dicen el rango. Sí que te dicen el rango. ¿Ves? Esta es la que tengo. La Rimslayer esta. Es la que estoy usando ahora mismo. Y solamente es rango 29. Ahí. Creo que siempre en todos los digaes hay NPCs de estos que te dicen la colección que llevas y jamás hablo con ellos. Pero vamos, nunca. Así que bueno es saberlo. Maravilloso. Pues sí, puedes ver el rango ahí de los objetos. Pero claro, no puedes verlo antes de comprarlo en la tienda, qué rango tiene. Pero bueno, siempre puedes ver el nivel de ataque que tienes y es mejor que la que tienes, pues ya está, es mejor. Vamos a la cueva, que era lo que estábamos haciendo todo este tiempo. Y ya está. ¿Cuánto nivel tenéis con tres pases? 2, 4, 6. 2, 6, 2. Maravilloso. ¿Y defensa? 7.000 y pico. Ya quieras que no me costaría, pero aparte vida, 13.000. Tengo que hacer más de 13.000 a cada uno. Para que se mueran. 16.000 o por ahí, vale. Con todos estos bufos todavía puedo ver con ellos de una. Entonces, lo ideal sería volver a subir otra vez el rango enemigo. Y ahora he subido otros, ¿cuántos niveles más si tengo nivel 400 y pico? ¿Enemigos más fuertes? Lo hago esta vez más, los derroco un par de veces y vuelvo para atrás. O sea, y vuelvo a poner los enemigos al mínimo nivel. Por lo menos para bajar el nivel de los enemigos siempre están de acuerdo. Pero para subírselo no suele. Y no tengo ganas de sobornaros. Prefiero utilizar la violencia extrema. Lo cual se hace bastante repetitivo, pero de repetitivo va la cosa. De todas formas, también todo este proceso es mucho desenchufar la neurona y venga, pues vamos a farmear, ¿sabes? Es ponerte a ver alguna cosa de fondo o algo y prestar un mínimo de atención para decir, bueno, tengo que reiniciar el nivel o tengo que hacer lo que sea para que continúe el farmeo. Pero siempre llega un punto que el farmeo es lo que hace falta en los Bisgaea. Por suerte no hay que realmente farmear mucho hasta que llegas al postgame. O en este caso el postgame antes de terminar el juego de verdad, el midgame. Eh, tenía que haber hecho un ataque mejor. Ya está, hacemos tres o cuatro veces más el nivel este y punto. Que subamos a un nivel... La verdad es que no recuerdo exactamente cuánto nivel necesito para hacer la cueva de los desafíos 5. Pero me gustaría hacer la cueva de los desafíos 5 para terminar, que debería ser el último piso. Nivel 296... No ha cambiado mucho esto. Seguramente podría subir dos o tres veces más incluso la dificultad gracias a que tengo los Statistician. Este proceso es mucho más lento si no tienes Statistician. De todas formas, si ves que empiezas a tardar mucho en subir de nivel de nuevo, siempre te queda la opción de reiniciar el personaje. Porque los niveles, como ya dije, se quedan guardados. Y realmente subes de nivel de forma más eficiente en la siguiente ronda. No más eficiente... Ah, uno de ellos ya nos ha muerto. En este caso subiría de nivel 5 veces más lento. 9 veces si tuviera los 900. Así que es mucho más fácil farmear Statistician primero. Pero siempre tienes que subir un poco de nivel para poder conseguir capturar esos Statistician. Pero una vez que puedes conseguir acabar con los Statistician en el mundo de los objetos, la cosa es conseguir los 900. Es súper fácil conseguir los 900. No se tarda tanto. Y luego el hiperfarmeo se hace muchísimo más rápido. Vamos, una exageración de rápido. En comparación. Si puedes conseguir unos cuantos gladiadores también, tampoco sobran. Más ataque siempre es más mejor. O... Teacher, en el caso de que vayas con un mago. Que también puedes hacer 9x9. Que te dan deliciosa inteligencia. Y yo originalmente hice todo esto con un mago. Pero es que... Las técnicas chetas están muy chetas. También me gustaría... Voy a reiniciar a estos magos, seguramente. Os voy a convertir a otro elemento distinto, aunque no queráis. Porque sois los 3 de hielo y eso no me sirve. Voy a coger a uno de hielo, uno de viento y otro de fuego, porque hay mejores técnicas de fuego, viento y hielo. Y las podríamos estar aprendiendo. Lo haré eso para el próximo día, seguramente. Me gustaría mostrar las mejores técnicas de cada elemento. Tú deberías poder aprender la mejor técnica de estrella. O si no, siempre te puedo convertir en Star... En Star School otra vez. Pero es que las Omega no son las mejores técnicas. Hay mejores. ¿Galaxy School no puede aprender todas las mejores técnicas? Yo pensaba que sí. A lo mejor sí que puede. Y solamente con el Galaxy School ya me sirve. Tendría que consultarlo, pero es que no te creas que me acuerdo. ¿Galaxy School no puede conseguir las mejores técnicas? Entonces, ¿de qué sirve? No entiendo. Bueno, tiene mejores estadísticas base, pero... ¿No puede aprender Galaxy School la mejor técnica de estrella, aunque sea? Pues es un poco bastante fastidio, pero, ea. Bueno, tenemos nivel 595. Digamos, nivel... 700... O por ahí. Salimos del bucle de subir de nivel. Que no nos costará mucho llegar. Ahora tengo 6-3-1. O 750, pero no me acuerdo qué nivel... Necesito... No es que necesite, pero qué nivel para estar más o menos seguro... A la hora de hacer... 750 yo creo que es nivel de sobra. Así que lo haré así. Pues entonces reconvertiré a estas clases en... Ya digo... Viento, fuego, hielo y... 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 Y estar para poder ver las mejores técnicas que son... Están muy chulas. Son invocaciones y eso siempre mola. De hecho suelen meter en las invocaciones siempre de las magias... Alguna referencia a otro Disgaea o algún otro juego de Nipponichi. Y eso también es entretenido. ¡Uh! Maravilloso. Nivel 6-6-6. Que ni he hecho aposta. Aunque realmente necesitaría más nivel si quiero completar todas las cosas que quiero completar, pero... También tenemos que hacer mundo de los objetos y eso va a llevar un ratete. Voy a hacerla... Esta vez, otra más y ya. Tengo que fijarme en el SP también que no gaste demasiado. Vale, no. Tenemos de sobra. Que a veces entro a la partida, no tengo SP y digo... Sí, pues pocos voy a atacar sin SP. ¿Hay diferencia entre los objetos de la versión de PC y la de DS? No. La forma de los objetos, porque están en HD y le cambian el diseño. Eso es todo. Los objetos hacen lo mismo y son lo mismo en todas las versiones. No hay objetos nuevos que yo sepa... Entre versiones... A ver... Disgaea PC... No, Disgaea DS tiene todo el mismo contenido que Disgaea PC. O sea que nada, tiene todo lo mismo exacto. Vale, esta era la última creo que he dicho, ¿no? Ya les quito bastante más. Podría subir el nivel, pero bueno. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a bajarles el nivel. ¿Con cuánto me he quedado al final? 7, 5, 9. Fantástico. Enemigos... Los más débiles posibles. Gracias. Y ahora vámonos de parranda por ahí. Cueva de los desafíos 4. ¿Tiene algo especial que nos recuerde? No, es exactamente igual como las otras, pero con enemigos de nivel 210, 250 y un cerdo de nivel 300. Espero que la cueva 5 no fueran de super mega alto el nivel. Joder, por el amor de Dios, menús. Coge, no especial. Gracias. Y no llego. Eh, da igual. Oh no, veneno no. Tengo que farmear... Inocentes que me quiten estados alterados o algo. Ahí, no habíamos visto esta animación. A lo mejor nunca la dejo. Se han envenenado a sí mismos. Fantástico. Eh, espérate. Aquí mejor. ¿Quién es...? Ah, se han curado. Iba a decir a quién estás atacando. Mangurrián. Un último meteorito. Que siempre viste bastante. Pero ahora, como ya digo, está ahora ya... El nombre del juego es subir niveles, 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 hasta... Hasta niveles insospechados, valga la redundancia. Y una vez que haces eso, pues reinicias al personaje y vuelves a subir niveles, niveles y niveles. Hasta que tienes el total de 168.000 niveles acumulados, creo que son. En la reserva. Y entonces subes al máximo nivel de nuevo. Hola, nivel 700. Ya decía yo... Oh, no, espérate. Esto es una trampa. Esto es una trampa. Esto es una trampa. Nivel 1.000. ¡Ajá! Estadísticas. Puedo matarlo si me pongo los bufos de fuerza, seguramente. Pero esto es un problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cueva de los desafíos suele meter siempre tramas como estas, que tienes que pasártela de forma específica. La coña es que tengo que tener dos ladrones. Que no hayan muerto en la primera sala, porque si no, no puedo lanzar a nadie aquí. Así que tengo dos ladrones, creo. Porque tengo mi ladrón, que usamos, Chara. Y tenía otro ladrón creado por aquí, en alguna parte, ¿verdad? Sí, perfecto. Así que se puede hacer, pero tengo que lanzar al ladrón junto con los cinco... O sea, tengo que lanzar al ladrón con la Jarl, con los cinco magos de chetarme, para chetarme una vez que llegue a esta isla, a ver si lo puedo matar. Porque no va a ser tan fácil. Eh, empecemos por alguna parte y va a ser por aquí. Y ya no los mato de una. Por suerte tampoco me están matando. Pero el de nivel mil puede darme problemillas. Esta experiencia la hubiera querido yo, pero vea. Tampoco puedo gastar mucho SP si quiero hacer ataques chetos, pero tengo siete mil de SP, no creo que sea un problema. Hostia, tú dragón, ¿por qué te ignora? ¿Por qué no te quito una mierda? Explícate. Defensa. Joder. Siete mil seiscientos de defensa. Tú tienes mucha menos defensa, por suerte. Voy a matar al resto primero. Porque ese va a costar más. Voy a necesitar buffos para matarle a él. Y si saco a la gente que me buffe, van a morir. Y no voy a poder buffar en la otra parte del escenario. Necesito curarme vida, tampoco estaría de más. Puede que hubiera tenido que incluso farmear más todavía. O, ya digo, tener un arma mejor también hubiera ayudado, pero... He farmeado demasiado poco. Había que farmear más. Puedo aguantar un ataque más, ¿no? Sobre todo si es un ataque normal. Fácil. Fácil. Y ahora que estamos solos tú y yo, puedo hacerte ataques más poderosos. Vale. Saquemos a todos los jugadores. ¿Cuánta vida te queda? ¡42.000! Interesante. Si no lo mato de una... De todas formas, si no lo mato de una, esta partida está un poco perdida para enfrentarme al zombie después. Así que voy a sacar a todo el mundo. Alternativamente, no, espérate, no está todo perdido. Todavía puedo hacer una cosa. A ver cuánto le quitamos con un Night Saber. Y este solo es el nivel 700. Sí, le quito 40.000, pero no los cuarenta... Míralo. 198. No me lo puedo creer. Mucha defensa tienes tú. Esto podría ser... ¿Y resistencia? 4.000. Puedo sacar a cuatro personas más. Dos de ellos... Tienen que ser los ladrones que van a salir después. Pero me pregunto... Ojalá hubiera hecho el Braveheart a varios personajes. Nada, lo mataré con la Hal de todas formas que es experiencia. Vale, hop. Ya está, no ha pasado nada. Recargaré el Braveheart porque por qué no... vamos a curar. Que eso lo tenía pensado hacer también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me he pasado cien veces? ¿Dónde está? Y ahora tenemos que alinear el lanzamiento. Aquí, justo en la esquina. Vale. Ladrones... Vamos yendo para allá. Y a ver de qué manera tengo que hacer la... La escalera. La torre. ¿Sigues curando? Dios, no ha curado una mierda. No pasa nada. Tengo que terminar el turno. Esto no termina hasta que no vayamos para allá. Pero a ver... Aquí tiene que haber un ladrón. O sea, los ladrones tienen que ser los primeros en la lista. Empezamos con los dos ladrones. El último, la Jarl en la torre. Y el mago a lo mejor puede venirse también. De hecho... No, no puedo traer a nadie más. Perfecto. Vamos todos. La Jarl tiene que ser el último. Lo pongo un poco más apartado. Aquí te puedo poner penúltimo. Y los magos después. De todas formas, existe la posibilidad cuánto movimiento tiene ese zombie. De que si pongo a todos aquí al final no nos vea, no se mueve mucho. Si pongo a todo el mundo aquí en la esquinita, no llega a atacarnos y podemos rebufarnos y cosas así. Qué pocos modéis, por Dios. No, vamos a ver. Un poco he hecho nada. De seis mil es seis mil, esto va a llevar un rato. Vale, la torre empieza a cobrar forma. Pero hasta que quieran llegar estos, que creo que les quité hasta las zapatillas. Joder, no tenéis puesto nada. Tenía que haberos puesto unas zapatillas. Podemos seguir curándonos, aunque esta va a ser la última cura. Veamos la animación otra vez. Bueno, animación. Tampoco es que... Ahora podemos marcharnos. que empiece la torre. Que empiece la torre. ¿Sabes qué? Por si acaso, me voy el turno siguiente. Aún puedo hacer aunque sea mega heal por aquí. Voy a recargar el Braveheart una vez más, aunque luego, después de caer ahí, a lo mejor lo vuelvo a hacer de nuevo. ¡600 nomás! La cura ya no vale de nada. Venga, ahora sí que nos vamos. ¿Cuánto ataque tengo? 32.000 en este turno. Algo es algo. Creo que literalmente esto solamente se puede hacer con ladrones. Llegan justo. Creo que no hay ningún otro unidad que lance seis casillas. Vale, y ahora que estamos aquí, vamos a juntarnos aquí al final, que creo que no nos pueden pegar. Y la hard valiente a por él. Vale. A ver cuánto le quitamos. 17. Vale, 35.000. Se muere. Eventualmente se muere. Él quita bastante y ya no me puedo curar. A lo mejor hacerle contras... Bueno, no, sí, le quita más que lo que me quita él. Sí, es buena idea. El veneno, sin embargo, dime que tengo... Gracias. Te va a pegar a ti el siguiente turno. Quiero que lo sepas. Pero vale. Quítame el veneno, por Dios, que eso me remata. Tirar todo el Braveheart que podáis. sin acercaros demasiado. Y tú de nuevo, Nightshaber. Empezamos con 28.000. 38.000 le quitamos con 39.000 de ataque. Este tío se muere ya. Se puede hacer, aunque no tengamos el nivel. ¡Uh! Ha decidido que matar a más gente es más mejor. Bueno, ya es tarde para ti. Una más para el camino. y ya está fácil y sencillo. Ahora, has conquistado la cueva de los desafíos. Has recibido... Mierda, tenía que haber guardado antes de esto. No me acordaba que me regalaban una mano de Dios. Godzan es el arma de rango 39. Lo que no sé es si aquí te lo pueden dar legendario. Y a lo mejor tengo que reiniciar y reiniciar, reiniciar. Hasta que me la den legendaria. ¿Dónde me la han dado? No sé por qué empiezo desde abajo cuando no tengo tantos objetos. Me la han dado normalita. 1000 de ataque tiene. Esta es la de rango 39, creo. Godzan debería ser el R39. Creo que puede cambiar la rareza cuando te la regalan aquí, no estoy seguro. El problema es que si es legendaria entonces puedes conseguir la mejor... La mejor... El mejor puño del juego. 777. Qué buena suerte. Ahora, ¿qué pasa? Os habréis dado cuenta de una cosa, que esto no ha terminado aquí. Después se ha desbloqueado otra cosa más en la cueva de los desafíos. El... Espejo... El demon jalmirro que sería el espejo del pasillo de los demonios. ¿Qué más da? Y esto lo incluyeron en la versión de DS y en la versión de PSP. Y por lo tanto en la versión de PC y por lo tanto en esta versión también. Pero es más complicado todavía. Bueno, técnicamente es exactamente igual de que difícil. Esto funciona de una forma distinta al resto de mapas. No sé si lo puedo completar pero vamos a entrar. Y como ya digo, solamente aparecen Etna y Lahar porque técnicamente esto se puede hacer en el propio capítulo 1. O en el 3 o cuando puedas entrar en el mundo de los objetos esto ya se puede hacer. Vamos. ¿Dónde estamos Etna? En el nivel más profundo de la cueva de los desafíos es donde guardan ese espejo mágico que refleja el poder de los fuertes. Eso es interesante. Derrotaré a cada uno de los demonios que hay aquí demostrando que yo a la Hal soy el demonio más poderoso de todo el inframundo. Sí, no es tan fácil. Estos niveles son chungos. Eh, mira. Vale, el primero solamente tiene nivel 550 pero esto no lo vamos a completar hoy ni de coña. El primero solo tiene nivel 550 el problema es que en todo el mapa hay daño aliado 80%. Por lo tanto o lo mato en dos turnos y él no me quita nada de vida o me cargo todos estos geosímbolos, claro. La parte buena es que fíjate cómo está esto posicionado. Puedo cargarme dos de ellos y pegarle a él con un meteorito gracias a Dios. Así que será mi estrategia al revés. Y como este mapa es de la historia no puedo sacar a Gabriel y que haga geocambio. Pero bueno. Tampoco hubiera estado de más tirarme bufos eso es verdad. Hubiera sido una cosa inteligente para no morir o para por lo menos quitar más vida a lo mejor de una. Llegáis, ¿no? Sí, perfecto. Maravilloso, meteorito para ti. A ver cuánto le quitamos. Nivel 550 pero suelen tener mucha defensa y muchas estadísticas. Lo tenía que haber mirado. Estos niveles no son sencillos. Tiene más vida que la hostia. Por suerte puedo cargarme esas otras dos. Ok, hola y adiós. Puedo cargarme los otros dos cristales fácil. Solo he perdido un 40% de la vida. Etna, puedes irte. Así que ahora me quita vida lo cual no es ideal. Y tiene un puñado de vida por Dios. Le han puesto 200.000 de vida para empezar a que sí. Y nos vamos acercando un poco para atrás para que me puedan curar eventualmente tampoco pasaba nada, ¿sabes? Ven, sígueme. Como ya digo, estos mapas son complicadetes. No llegará a por él, ¿verdad? Espero que no. 6.000 es casi nada. Ah, fantástico. Puedo aprovecharme de otra cosa también. Que va a haber que utilizar mucho en estos mapas. Y como ya digo, en estos mapas ya no importa quién muera y quién no muera porque, vamos, si no, habría que hacer mucho más farmeo para poder superarlos y prefiero que sea algo un poco más desafiante. Y cuando digo desafiante quiero decir levantar al enemigo y que no pueda actuar en su turno. Vale. Ojalá hubiera hecho eso antes para que no matara a mis magos y así poder recargar la fuerza que la voy perdiendo poco a poco. no tenía que haber hecho fin de turno tenía que haberte levantado. Bueno, da igual. No vas a pegarle a la hall. De todas formas tú ya no me sirves, ya no puedes curar. Que sepas lo que te espera. Mierda, ya has actuado. Has tenido suerte esta vez. Aunque creo que ya no puede matarme haga lo que haga. Pero por si acaso un último levantamiento. Y ya nos enfrentamos honorablemente uno contra uno sin usar chetos de levantarte. Pero esto es una mecánica que abusaré muchísimo de ella. A lo mejor tenía que haber dejado la cueva de los desafíos para otro día para mostrar toda la cueva de los desafíos de una. Pero bueno, la cueva no. el espejo este de las huevos. Ya que son bastantes, bueno, 5 o 6 desafíos los que hay que hacer. Son unos cuantos. Y cada vez más complicados evidentemente. Este era el fácil. Sin embargo no aparecen más pantallas. Es la única partida que funciona de distinta manera a las otras. Tienes que entrar otra vez al mismo sitio y el desafío cambia. Pero sí, va a tocar farmear aunque de todas formas vamos a conseguir ahora sí de verdad un mejor objeto. Una mejor arma, por Dios. Recuperación 20%. Esto es favorable. Ya, el problema es que los enemigos tienen un millón de vida o más. O dos millones. Tienen poco nivel. Pero tienen muchísima vida. O sea, que el 20% puedes hacerlo de dos maneras. Quitarles más del 20% cada turno pero también te meten estados alterados. lo mejor es cargarse el cristal y puedo cargarme el cristal y pegarle a estos tres. O sea, que este nivel se puede completar. Hagámoslo de siempre pero hagámoslo mejor aquí lejos de la gente. Por si acaso salcaré tanto a Enna como a Flon no sé si voy a llegar de un solo lanzamiento. Pero el siguiente nivel lo vamos a ver pero no voy a entrar a hacerlo. Este ya va a llevar un ratete. Aunque los enemigos ya digo, tengan poco nivel y estadísticas tampoco tan grandes tienen dos millones de vida. Lo cual es absurdo. Y quitarles 20% de la vida significaría quitarles ¿cuánto? ¿400.000 por ataque? Pues creo que es complicado. O 40.000 a lo mejor me meo afuera el tiesto. ¿No? ¿2 millones? Sí, serían 400.000 por eso que no. Y hay que cargarse la regeneración de vida. Ahora, esperaba que no matárais a muchos magos para luego recargar mi Braveheart. Pero aún me quedan unos poquitos. Ahora sí podemos enfrentarnos sin que los curéis. E intentaremos ir a por la gente que ya hemos ido antes. Rodearme que os pueda pegar con un solo ataque a todos. Sabía que me iban a envenenar. No puede faltar un poco de veneno. Vale, sacrifiquemos a los magos. Van a ir a... Vale, no tampoco lo voy a poner en posición suicida. Pero tenían que morir. Es inevitable. Vale, uno menos, gracias a Dios. Ahora tengo que quitarme ese veneno. y me gustaría que tú no murieras. Así que vamos a enganchar a uno que es el que está más cerca y seguramente puede ir a por él. Aunque aún pueden ir otros a por él como van a hacer. Un mago menos. Todos los magos fuera. Pero tú no has muerto y eso es bueno porque no me vendría mal que me curasen. No puedo atacar a más de dos a la vez. Sí que puedo. Pero este ataque no quita demasiado. Y ahora sí que vas a morir. ¡Uh! ¿O no? Sí, sí. Vas a morir. Ahora el problema es que me hayan vuelto a envenenar en cuyo caso no habríamos hecho nada pero no me han vuelto a envenenar. ¡Fantástico! ¡Tengo muy poca vida! Aflón puede curar pero no muy bien. aún así probemos un poco el poder del amor y además te voy a dejar aquí para que te peguen a ti y no a mí. me has curado 500 eso no es nada. Puede que ni siquiera pueda superar este nivel al final con la tontería si hubiera tenido más curas o algo también podría haber levantado más gente ahí pero da igual. De todas formas el poder del amor no sé cómo escala pero es que no cura una mierda. de todas maneras como ya digo íbamos a conseguir objetos ya nos enfrentaremos a ellos cuando tengamos más chetos y más nivel luego farmearé más nivel necesitaría alrededor de nivel 2000 para superar toda esa todo ese grupo de desafíos vamos o tener objetos muy chetos pero sobre todo eso teníamos un objeto al que podemos ir para conseguir el arma que estamos buscando dejarme ver que tenga espacio en el inventario por supuesto que no porque todas estas cosas las he mantenido aquí fuera de aquí gracias tengo genzi exits tengo mi mano super guay para poder robar y esto va a ser muy necesario y otras también decentes para poder robar con la harl tenemos nivel gracias a Dios 700 y pico por lo tanto no vas a voy a poder robar si no puedo robar con el ladrón a 99% voy a poder robar con la harl con manos de mierda al 50% o sea que el robo está garantizado un arma buena vamos a sacar de aquí y vamos a ir a un objeto que tampoco me importaría subir el ¿dónde lo tengo? ¿dónde está? se lo equipea alguien Edna lo siento fuera el pendiente de prada raro en el cual tenemos 60 pisos para explorar no solamente 30 así que a partir de básicamente los enemigos empiezan a tener nivel 100 o por ahí y empiezan el nivel 40 en este en este arma lo pone abajo los enemigos van a empezar a tener buenos objetos a partir de ahí nos empezaremos a fijar que tienen aparte todos los inocentes que consiga eso que me llevo pero la clave ahora mismo es pasar rápidamente de piso es inocente ¿verdad? sí pasar rápidamente de piso y y avanzar lo más profundo que podamos hasta que encontremos un arma buena realmente estoy buscando la única cosa que me debería valer ataque menos 100% si he pensado que no o sea ataque 0 la única arma que me vale es una la cosmic blade legendaria lo cual por suerte es fácil de reconocer es muy grande en disgaea PC la verdad es que no sé que forma tiene pero aquí es bastante fácil de reconocer ya que han cogido un modelo que no debería haber sido ese modelo pero bueno no se puede robar un arma de rango 40 en el item world hay una forma de robar un arma de rango 40 solo una forma de robar un arma de rango 40 que ya explicaré que lo voy a explicar ahora pero ya mostraré porque la vamos a hacer evidentemente que lo vamos a hacer necesito robar un arma de rango 39 que es la cosmic blade legendaria porque una vez que llegas al piso 100 de un arma legendaria el jefe final el jefe final el item god que se llama el que aparece en el piso 100 siempre 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 tiene equipada el arma del rango siguiente en este caso el arma de rango 40 que es la yoshitsuna no, había invencibilidad aquí menos mal que inocente no estaba en invencibilidad vamos a pasar de este piso también utilizando la estrategia típica fuera de mi camino aunque tenían poco nivel lo podíamos haber matado pero que más da acerta vale como odio que no levantéis las cosas que os digo que levantéis por ahora no me estoy fijando mucho en los enemigos pero es que los enemigos ahora mismo no van a tener armas de rango 39 ya digo alrededor de nivel 100 más o menos empiezan a tener armas curiosas y por ahora es un poco pronto como ya digo cualquier cosa menor de rango 30 y técnicamente con el arma de rango 37 también podría que es bastante buena pero ya que estamos deberíamos intentar conseguir siempre que podamos la mejor arma posible y rango 39 y si consigo la rango 39 legendaria mejor de todas maneras no os voy a mentir si hoy no conseguimos ningún arma interesante que es a lo que hemos venido no pasa absolutamente ni media porque en la partida guardada que tengo yo de seguridad tengo puesta tengo puesto una partida con una con una con el rango anterior con una legend blade o sea con una cosmic blade legendaria subida ya a nivel 98 o sea que literalmente es llegar hasta el último piso robar el arma y eso es todo eso es todo eso es todo amigos porque sé que aquí esto pues depende mucho de la suerte y sabe Dios puedes tener que recordarte varios objetos antes de que te aparezca lo que tú quieras así que todo eso lo he preparado ya de antemano pero si podemos conseguir el arma y ver los diseños de las armas así de rango alto así que molen pues he hecho una torre demasiado larga pero de narices ataque normalito piso 10 no piso 7 el objeto el objeto del dios de los objetos del dios del item world siempre siempre es del mismo tipo del que estás o sea una espada tiene una espada un puño tiene un puño y lanza lleva lanza lo mismo con las armaduras si te metes en una armadura lo que lleva es una armadura ah Dios solamente eran estos en este piso ok el piso 10 como siempre voy a matar a todos si puedo aunque llegará a cierto punto aunque con nivel 700 creo que no va a haber mucho problema llegará a un punto en el que no puedes matar a todo el mundo pero cada piso 10 intentaré matar a todo el mundo porque el objeto se lleva una bonificación de hecho hay un truco que puedo mostrar hay un truco que puedo mostrar que solamente sirve en el disgaea complete no en el de PC en el de PC no funciona pero cuando tú matas a un ítem general o a un ítem king un rey que son cada 30 cada 10 pisos es ítem general cada 30 pisos ítem king vale y cada 100 pisos o sea el piso número 100 tiene un ítem god que se llama el dios de los objetos que tiene el rango siguiente del arma vale pero si matas a los ítem general o a los ítem king el objeto sube como un nivel más aparte de los 10 niveles que has subido matar al ítem general te da una bonificación de nivel extra aunque no se ve suben las estadísticas aunque no sube el número del nivel si tú matas al ítem general y te vas con un genzi que es lo que voy a hacer te sube el nivel y la próxima vez que vuelves a entrar al piso entras en el piso número 10 vuelves a matar al general y te vuelve a subir el nivel ahora solamente se puede hacer dos veces solamente puedes subir solamente puedes matar al general dos veces y que te cuente en otros disgaea no es así puedes matarlo en el 4 específicamente puedes matar a los generales y a los ítem god las veces que te salga del nardos lo cual hace que puedas subir el arma infinito hemos matado fantástico objeto genzi fuera de aquí ítem general defeated ahí lo pone allá abajo a la izquierda sube los niveles que tenga que subir más uno robarles no si tú vas a un piso 100 y le robas a un ítem god y te sales y vuelves a entrar el jefe deja de tener de hecho si vas a un piso 100 y hagas lo que hagas te sales y vuelves a entrar en el piso 100 el jefe deja de tener el rango siguiente y creo que tiene el mismo rango que tenías tú que tenía el objeto en sí mismo o incluso aleatorio no se puede robar infinito así eso sí que no se puede pero sí matarlo dos veces lo cual es curioso aunque el piso cambia y ahora es un por saco increíble no pasa nada puedo salirme y volver a entrar ya que el objeto tiene nivel 9 y vamos a entrar al piso 10 directos lo que sí que se puede hacer es llegar hasta el piso 99 no superar el piso 99 y y volver a entrar en el piso 90 al piso 99 llegar hasta el 100 y en el 100 robarle si es que los objetos cuando tú robas un objeto sabes que va a ser el siguiente nivel al que tú quieres pero es que hay una mecánica que no he explicado mirar un momento equipación joder la hard equipación este arma tiene nivel 30 vale la población y todo lo demás pero arriba tiene rareza 58 perdón ese número si coincidiera con el número de cualquiera de mis otros objetos que tengo equipados todas las estadísticas que te da sube creo que es un 5% y me parece que es 5% por cada objeto que tengas con la misma rareza es muy complicado que los objetos tengan la misma rareza pero los objetos legendarios solamente tienen rareza de 0 hasta 7 o hasta 8 por lo tanto si consigues robar un objeto de rareza por ejemplo 3 y el siguiente objeto que robas una armadura legendaria la robas y tienes rareza 1 puedes reiniciar y así hasta que tengas rareza 3 y así te dan la bonificación de los objetos que las estadísticas te den más digo rareza 3 porque los objetos lo usual lo normal es ir a por rareza 0 que a veces funciona de forma distinta en Roddy's Gaeas si tienes todos los objetos con el mismo número de rareza te suben algo más las estadísticas lo cual siempre ayuda pero bueno y para eso sirve reiniciar en los pisos de esto realmente tampoco sirve para mucho más y para matarlo varias veces en el caso de que sirva para algo vamos a matar de nuevo al tío este y ya a partir del siguiente los enemigos ya empiezan a tener nivel 100 aunque claro el general tiene más nivel que el resto a partir del siguiente bloque de pisos va a haber que empezar a ver qué objetos tienen equipados la gente porque va a ser va a empezar a ser lucrativo robar hasta ahora no pero a partir de ahora si va a ser lucrativo robar los enemigos ya van a poder empezar a tener objetos tochillos a ver otra cosa si te metes luego en el objeto legendario de rango 40 y llegas al piso 100 lo que hay en el piso 100 no se llama item god se llama item god 2 es el el dios 2 que lleva equipada el arma de la misma rareza a la que has entrado o sea una yoshisuna tiene otra yoshisuna y así consigues más de una evidentemente superado general derrotado otra vez el nivel vuelve a subir pero de todas formas no me voy a molestar en doble matar a los generales a partir de ahora porque tampoco pasa nada pero sí si tengo 2 electric bugaloo vamos a lo que hemos venido que realmente no era conseguir inocentes aunque se agradecen oye ya que estoy tonto de mí ya que el objeto va a subir de nivel y este objeto va a ser bueno porque ahora tiene estadísticas de 400 y 200 que no está nada mal se me ha olvidado otra mecánica que he explicado alguna vez de pasada residentes vamos a coger todos nuestros gladiadores y los voy a poner aquí ya que los objetos estos de tipo emblema suben todas las estadísticas cuantas más ranuras de inocentes tengas con cierto tipo de inocente esa estadística también sube más o sea que hay que rellenar todas las ranuras que podamos de inocentes con gladiators que por suerte tengo unos cuantos porque he ido coleccionándolos y no juntándolos aposta por eso porque cuantas más no depende del número de inocente depende del número de ranuras con inocentes tenía alguno más creo que no van a ser suficientes ah mira tengo uno más aún así puedo llenar una ranura más fisician da vida creo pues te voy a poner creo que tenía un coach por aquí o te puedo poner si el coach me gusta es velocidad y velocidad es esquivar o sea que también viene bien generalmente hubiera farmeado más más gladiators pero es lo que hay he ido más a por statistician y voy a tener que seguir yendo por statistician pero bueno tenerlos inocentes es bueno porque suben de nivel más ahora veo alguna arma buena no aparte son todos monstruos puede que algún monstruo tenga alguna arma buena se puede comprobar si le das aquí en la lista de personajes a ver lo que tienen equipados pero también te voy a decir no me acuerdo cuál era el nombre del mejor arma de monstruo creo que era de monique no sé qué quién sabe no es importante y las armaduras ni siquiera me fijo porque la mejor armadura digamos que es especial y no se consigue de la misma manera evidentemente puedes conseguir entrando en una armadura de rango 39 que se llama de monique no sé cuántos puedes conseguir una de rango 40 pero es que la de rango 40 curiosamente no es la mejor ya mostraré cómo se consigue la mejor armadura que es bastante mejor por ahora no he visto nada interesante pasemos lucifer force es la arma de monstruos a los monstruos que le den de todas maneras también se puede conseguir otra de rango 40 de otra forma la mejor arma de monstruos se puede conseguir después también facilísimamente además nada interesante por aquí también te pueden dar no me estoy fijando aquí en el bonus te pueden llegar a dar cosas bastante buenas de hecho te pueden un arma de rango 39 te la pueden dar en la lista de bonus pero es más raro y para hacer la lista de bonus suele hacer falta hacer combos con geopaneles que puede ser fácil de hacer o no o sea que usualmente no me molesto en mirar la lista de bonificaciones usualmente me fijo en lo que tienen equipados los enemigos y ya te digo que el arma de rango 39 se distingue fácil de todas formas también es mucho mejor ir a espadas que a cualquier otro tipo de armas en este juego porque las armas de rango 40 están muy chetas pero es que la espada de rango 40 está más cheta todavía que todo el resto de armas de rango 40 es más especial aún o sea que siempre es mejor ir a espadas además como la harba de espadas pues tampoco pasa nada pero si por ejemplo estuviera jugando con etna como personaje principal o algo así porque estoy haciendo el modo etna lo más probable es que le cambiara espadas porque la yoshisuna en la arma de rango 40 está así lecheta vale ¿qué tenemos por aquí? nada como ya digo hay que tener un poco de suerte que te salga el aroma que buscas los enemigos de nivel 135 tenían que estar empezando a salir ya armas más chetillas por favor no merece la pena vámonos ¿alguien tiene algo digno de no? ok ¿nadie? infernal spear no esta no es la mejor ni de coña la penúltima mejor es longinus que se ve también se distingue también bastante aunque ya digo no creo que me moleste ni en robarlas aunque a lo mejor porque sí pero es que en la otra partida guardada ya la tengo robada la mayoría infernal spear es rango 38 irrelevante no me hace falta tengo la rango 39 en la otra partida guardada o sea que y estoy buscando la espada técnicamente si encuentras una espada de rango 38 legendaria siempre puedes entrar en la arma de rango 38 legendaria hasta el piso 100 robarla de rango 39 y entrar al piso 100 de la rango 39 porque hay que superar los 100 pisos varias veces prefiero encontrarme una rango 39 salvaje la verdad de todas formas necesito un arma buena sea la rango 39 o no no sé por qué estoy haciendo torres aquí voy a matar a todo el mundo si no consigo una rango 39 me podría conformar con una rango 37 no con la 38 es que la rango 37 además de darte fuerza te da otras estadísticas lo cual siempre está bien la rango 39 también te da todas las estadísticas y la rango 40 evidentemente también pero la 38 no la 38 te da inteligencia creo otro general derrotado la parte buena es que vamos a llegar al piso 30 el piso 30 tiene una mecánica especial ya que no es ítem general lo que matas es ítem king te aumentan la capacidad de inocentes del objeto aparte este objeto dentro de poco me lo equiparé porque joder me da estadísticas quieras que no como tiene 60 pisos va a ser bastante buenecillo vale tenemos algún arma 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 esta lanza nada 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 ok es posible que muchos de estos enemigos tengan un puño cojonudo pero claro es que los puños como no se ven a simple vista es difícil de distinguir tú no sabes lanzar con esto será suficiente por si acaso y flan tampoco es que lance muy bien pero bueno me da pereza a cambiar la posición continuamos llegará un punto hombre no creo en el que no pueda matar a los enemigos pero todavía no no solamente necesito el arma de rango 39 también necesito que sea legendaria evidentemente si quiero la yoshisuna que ahí está la coña y no estaría mal que empezara a ir apareciendo ya que no tenemos todo el día si es que piensa aparecer que es perfectamente posible de que no vaya a aparecer por eso ya digo tengo la tengo ya conseguida es lo que tiene la suerte o falta de ella así que puedo matar a todos los enemigos vámonos de aquí si veo algún arma de rango 39 diré que es el arma de rango 39 estas sandalias angelicales dan dos de movimiento me parece no sería ninguna tontería pero va joder si la salida está aquí alguien tiene algo digno de mención no este hacha no es la mejor no sé cuál es pero no es la mejor o la rango 39 así que ni me importa ¿dónde está la salida? ah sí eres tú la salida interesante la forma de este hacha juraría que han cogido la forma de una cosa que no pero bueno algunos diseños de armas los han cogido un poco a voleo porque no pegan con el arma que debería ser hay armas que tienen la misma descripción pero luego diseño distinto en otros disgaea porque han cogido ahí lo que han querido porfa nadie tiene nada de hecho ¿dónde está la gente? que poquitos infernal seal no es el no es el escudo que digo se llama infernal armor me parece el 39 godhan mira tú tenías un puño bueno lástima que no sea legendario nada por aquí nada por allá nada 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 mi hermana es 39 de los monstruos enemigos o que da igual estoy buscando la espada ahí estamos nada la gente no tiene las cosas de tener de todas formas la espada como ya digo es muy grande o sea que se ve fácil pero bueno mala suerte hey esta es la de rango 37 y quien haya jugado algún otro disc gaea sobre todo más moderno dirá eso no es un arun light es que no debería tener esa forma definitivamente hay algunas armas que definitivamente no teníais que haberle puesto esa forma y esta forma digamos que es una forma que está reservada definitivamente no le teníais que haber puesto este arma de ninguna forma la parte buena es que tiene distintos colorcillos es de este color rosáceo cuando es normal es azul celeste de forma rara y me encanta en azul celeste y amarilla que es su color original cuando es legendaria pero es que ese arma digamos que es legendaria mira aquí va y aquí hay otra pero no si fuera rara o legendaria sería mejor la verdad sobre todo rara porque me encanta macho en azulito pero este arma también te da este arma ya te empieza a dar mil de fuerza y creo que 200 al resto de las estadísticas o sea nada despreciable y puede que la robe solo porque sí por tener algún arma decente porque esto subido de nivel evidentemente es buena cosa ¿dónde demonios está la ladrona? aquí tú puedes robar uy invencibilidad esto es lo que hice en la otra partida guardada con invencibilidad puedo intentarlo las veces que quiera no voy a gastar este objeto claro 1% vaya por dios supongo que podemos ir con la Harl a intentar un 50 o un arma con la mano peor evidentemente no con la cheta dámela un momento no eras el guardián de la puerta así que puedes moverte no esperaba eso lo voy a coger porque todas para superar el demon hall mirror al nivel 30 ese arma ya me sirve idealmente es que además está chula bueno es que claro que está chula porque ese arma no debería ser no debería tener esta forma dámela gracias y ahora me piro por tener algo por si acaso con ese arma ya me sirve voy a pasarme este piso no hay invencibilidad no vale ah bueno es verdad este es piso 30 este ya no es item general es item king es ligeramente más real al máximo y por lo tanto me aumenta el límite de inocentes que puedo poner el objeto lo cual siempre ayuda a que siga subiendo más y más y más porque más inocente significa meter más gladiadores aún aunque no tengo en este caso todavía gladiadores pero ya y siempre que pueda iré superando los pisos números 10 porque me dan más genzi exits que nunca nunca sobran nunca sobran siempre siempre es bueno tenerlos por si acaso cuando hay que subir las armas de rango 40 los enemigos tienen nivelcillo y a veces tienes que ir con o algún piso típico de invencibilidad más clonar o alguna cosa de estas que no fuera de aquí límite de población 10 lo que no sé si tengo ningún ruido inocente hay que ponerte ¿sabes? te puedo poner physician que da resistencia dietician me da vida o puntería pero la puntería me importa menos vida aún así lo que voy a hacer de todas formas la meta de esto y vamos a continuar durante un intento más a lo mejor me gustaría conseguir un arma mejor hagamos otros 10 pisetes yo diría aunque la idea ya está vista la idea es recorrerte esto hasta que te salga la arma legendaria que me gustaría mostrarla aunque no sea legendaria ¿sabes? el arma de rango 39 me gustaría que se vea aunque es el arma que tengo equipada en la otra partida guardada o sea pero vamos la idea es reconocer el arma me hubiera gustado mostrar algún arma más de rango 39 que se pueda ver a simple vista el arco y el hacha son fácilmente reconocibles la lanza definitivamente es fácilmente reconocible pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿quién? alguien que pueda coger desde lo alto gracias no hace falta una torre tan grande 340 de 10 de nivel no tenía que haber hecho ataque normal pero es que esperaba haber hecho un ataque combinado que se lleve en experiencia a otra gente no más que por eso han muerto todos ¿dónde está la gente con las cosas dios que pocos esta no es la mejor pistola aunque si te digo la verdad no me acuerdo cuál es la mejor pistola creo que no es esta vamos pero la pistola no me acuerdo ahora mismo el nombre que tiene ni la forma ¿quién tengo que pueda lanzar? infernal suelen ser infernal algo casi siempre pero no me acuerdo de la forma visualmente así a simple vista del resto si las veo sí que me acuerdo cómo son no lo puedo creer que te has quedado con un toque de vida poquita gente sin nada interesante eso no es nada esa espada tampoco es nada interesante que conste que la espada que roba es rango 37 y la rango 38 que no es esta tiene una forma que nadie diría que es el rango 38 no se distingue en absolutamente nada es bastante suigeneris a ver ¿alguien tiene algo? no pues nada madre mía necesito gente que lance mejor y ya digo aquí es donde pasas la mayoría del tiempo en realidad ¿dónde están? joder sí que han muerto lanzadores el arma de monstruo no importa conseguir el arma de rango 39 de monstruo realmente es inútil porque el arma de rango 40 de monstruo a ver digamos que las armas de monstruo tienen más de rango 40 así que ¿para qué conseguir la de rango 40 cuando puedes conseguir la de rango 41? y esa se consigue de forma especial o sea que ya lo mostraré muere porfa gracias así no sacrifico a más gente dios mío con los monstruos nadie quiere monstruos mala suerte con las armas a estas alturas tenía que haberme salido de sobra o sea los enemigos tienen nivel más que de sobra como yo digo a partir de nivel 100 es perfectamente posible que aparezcan con armas de rango 39 y sin embargo tienen ya 350 y aquí ni dios bueno vale 350 solo algunos pero aún así me va a fastidiar dejarlo por imposible no nos quedan muchos pisos intentaré voy a completar aunque sea el pendiente este de los huevos por darle una oportunidad a que salga como siempre he vuelto a crear una torre demasiado grande pero bueno mejor pasarse y ahora y ahora he hecho los lanzamientos mal y puedo no aterrizar al lado pero bueno ya está que si no estuviéramos haciendo esto estaría farmeando una y otra vez el nivel de subir experiencia evidentemente para poder superar eso pero es que quiero un arma buena que son chulas excepto al rango 38 que la verdad es que no llama nada la atención solo porque si es experiencia matemos a dos en vez de a uno aquí de todas formas es eventualmente donde consigues más experiencia pensar que podría estar subiendo el nivel de estos enemigos para que para farmear más experiencia aún claro en el mundo de los objetos es donde realmente se farmea mejor entre comillas porque realmente es más eficiente hacer el nivel este de de 3x3 claro a ver espérate un momento que es un nivel 40 matemos a todos en el nivel 40 el general vuelve a ser general y ya está solamente es en el 30, 60 y 90 cuando son reyes del inframundo y este arco tampoco es el 39 me han salido no me ha salido ningún 39 excepto una god hand por ahí y creo que el objeto de monstruos que a quien le importa y la god hand no era legendaria y ya que estás más legendario es más mejor vale otro nivel más esto sigue subiendo y eso no es malo ¿cuánto ataque tiene ya? 1.500 no está mal pero no es un bol de especial K pero se puede utilizar lo usaré otra vez otra vez otra vez por favor alguien tiene algo ese hacha es la de rango 39 Durandal el problema es que no es legendaria pero si fueras a hachas habría que robar una legendaria de estas que es roja y por lo tanto corre más para eventualmente entrar en la de rango 40 al llegar al piso 100 claro y tienes que robárselo al iten god también que esa es otra necesitas nivel y o un ladrón con mucho nivel o jugártelo al 50% eh no se murió a ver si seguimos con esta racha de armas de rango 40 venga porfa va a ser que no silencio no pasa nada no pasa nada ah no le cures aunque ha estado bien lanzarme aquí no tanto el perder esa vida pero bueno la gente quita vida y no lo comprendo esta pistola ¿cuál es? no es y esa lanza definitivamente no es ah venga moriros no vale necesito armas y cosas y nivel nada interesante por suerte la salida está despejada vámonos no no nada nada Nota mental, empiezan a quitar vida Quedarme aquí muchos turnos no es ideal Alguien tiene que tener algo eventualmente Claro, que solamente hay 3 enemigos Difícil Odio esto No levantar Los niveles que tiene en la casilla de no levantar Y es muy normal en este mundo Raro que no se nos haya pasado antes En el mundo de los objetos así Ah, no levantar Joder, tengo que buscarme otra forma de hacer la torre si es que puedo A veces no puedo y tengo que huir Por eso los Gen Z Exits Lanzalo, sabes que puedes La casilla está ahí, gracias Eh, pistola infernal Esta no se supone que es la de rango A ver qué forma tiene Que no me había fijado No se supone mucho la que llevo con este No No sé por qué pienso que la tengo con alguien Pero debe ser en la otra partida guardada Eh, ¿dónde está la salida? Aquí Empiezan a no morirse de un solo Meteor Impact Y eso es malo Lástima que no se ha podido ver muy bien la forma, la verdad, de esa pistola Pero es que no se distingue mucho tampoco de otra, yo creo Vale Personajes Mira, otra pistola infernal, así se va a ver mejor Putos árboles Eh, tampoco se ve mucho La tiene siempre en la espalda o en los árboles No, siempre en la espalda Nada, nadie tiene Nada más de interés Sabía yo que Ni siquiera eras el guardián Te podías haber quitado Que no me han paralizado Hostia, voy a seguir paralizado Vale, no pasa nada Nada más es el piso a 50 Así que aquí tenemos que matar a todos Pero por si acaso ¿Con los tres enemigos? ¿En serio? La Jarl Desparalízate Niveles gratis Oh no Oh no, 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 no Quieto, 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 quieto Que hay clon Hay clon Eso es malo Que nadie, ni siquiera yo, acerrizo en una casilla de clon Y estos dos están en una casilla de clon Como no puede ser de otra forma Necesito que se muevan de ahí Bueno, por lo menos que se mueva el de nivel 500 Podemos cambiarlo con el scout Pero nada me garantiza que no vaya a haber otra casilla de clon Si me pongo aquí Estoy rodeado de casillas que no son de clon Con eso me vale Ah, no te cubres Estoy en las últimas Pero el otro tiene menos nivel No me va a matar Menos mal No se ha puesto en clon Empieza a costar Puede que el piso 60 Vaya a ser más complicado matar al Porque además el ítem king tiene más vida que un ítem general Puede que matar al rey sea un poco más complicado Aún así de perdidos al río Como ya digo Si no me llega a aparecer el arma en este objeto No pasa realmente nada Pero estaría bien Otra Iron Light No ha salido del rango 38 Aunque sea para verla Pero tampoco ha salido del rango 39 Que es la que sigue queremos ver Nada No tengo ganas de quedarme en estos pisos rodeados de enemigos esta vez Porque empiezan a tener los enemigos más nivel Así que Usemos la alternativa Empezaré a huir como un valiente yo creo Nada Muchas Iron Dice pero Poco de lo demás Celestial Armor Creo que es rango 38 Posiblemente Y es la armadura que tiene El jefe del juego O como se llame Ya sabéis Ese El angelote El serafín Providencia No sé si son las mejores gafas Es rango 35 solo Vaya chusta de jefe No hay guardián en verdad No, no hay guardián Pensaba que era la 38 Que creo Pensaba que era Infernal Seal Celestial Armor Y luego Infernal Armor Pero no No importa Las armaduras Como ya digo La mejor armadura No se consigue de esa manera Es un poco curioso Mala suerte Mala suerte Mala suerte Me parece que en Disgaea 2 es cuando empieza a haber armas que te dan inteligencia para monstruos. Creo que sí. No decentes. Las armas de monstruos de este juego son decentes, pero es que no se consigue de esta manera. No se consigue robándole en Elite and World el arma buena de monstruos. Hay un arma buena. Claro que hay un arma buena para monstruos, pero evidentemente solamente para los físicos. Pero es que no se consigue así. Ah, mira. Infernal Sword. Esta es la rango 36, me parece. Y este arma también definitivamente no tenía que tener esta forma. Pero vamos, definitivamente no. Este arma es una de las cheto armas del Disgaea 5. Pero han cogido así las formas un poco como les ha ido viniendo en gana. Aunque no recuerdo cómo se llama ese arma en Disgaea 5. Tendría que mirarlo. Pero en Disgaea 5 lo que metieron fueron armas de rango 40 y armas alternativas de rango 40. Y esa es una de las alternativas. Lo que hacen es que te da menos fuerza, pero te daba otras cosas. Como más movilidad y más contraataque o no sé qué y otras cosas. Anda, si... Pensaba que había monstruo que matar. No hay monstruo que matar aquí. Podemos llegar sobrados. Nada, que no. Por si acaso no se mueren de una que literalmente no se me están muriendo de una. Y ya que tenemos espacio vamos a hacer esto otro y a tomar por saco. Tío, ¿los enemigos cuánto nivel tienen ya? 400 y pico. Me va hasta a costar robarles. Bueno, no, pero... No hay forma de que tengan las cosas de tener. Jo, tío. Qué puñetera lástima. Vamos ya por el piso 58. No quedan muchas oportunidades. Pero se intentará aunque no sirva de nada porque cuando no... No quiere salir no quiere salir. Tira lo donde sea. Me da igual. El caso es acercarme. ¿Por qué no he lanzado al otro para poder moverme después si no se muere? Da igual, no aprendo. Costumbre de que mi lajar ya lo mate todo de una. Y este todavía no. Ah, esta espada mola pero no es de las mejores. Y... Con esto debería bastar, espero. A ver si lo adivino. No levantar, claro. Sin embargo el último sí que puede estar en casilla de no levantar. Lo cual es curioso. No, hoy ya no va a salir. O sea, el arma no va a salir y me temo. Podría subir el arma de rango 37 para mostrar lo que quiero mostrar. Ya que, como ya digo, ya tengo el arma esa yo en otra partida guardada que preparé por si acaso. Jo, pues yo no me voy a ir sin robar nada. El orbe universal es bueno para el SP pero vamos, nada más. La resistencia también pero nada. Ahora, el orbe universal creo que ese icono no debería tener. Ese icono es de otra cosa pero bueno. Iten King 58.000 de vida. Quiero mostrar el de rango 39 evidentemente. Y si fuera legendario mejor para tenerlo. Pero el arma de rango 39 ya la tengo. Legendaria en otra partida guardada para subir al piso 40 y mostrarla a Yoshitsuna y conseguirla evidentemente y chetarla también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí que voy a hacer como quiero matar a ese Iten King quiero no arriesgarme a no matar a ese Iten King. Silencio y ataque menos 50% es lo único que hay por ahí que fastidie. A mí me hubiera gustado mostrar todas las armas de rango 39 a ser posible para que se puedan distinguir a simple vista para quien las esté buscando pero EA he visto no lifting así que nada un solo lanzamiento y ya está. ¿Vais a morir nada más que por eso? Joder por haber lanzado mal. Que le den. ¿Cuál es el Iten King? No importa. ¿Por qué me dejan lanzar a mis propios aliados? Ah, bueno, sí por si los quieres guardar por si acaso. Eh, ahí puede haber objetos. Tampoco hubieran dado nada bueno la verdad si hubiera completado esto pero me temo que he perdido demasiada vida con la tontería. ¿Cuál es el Iten King? Porque no hace falta que me pase el piso te has ido a la otra punta de eso nada como es curandero se ha ido a curar pero a curar ¿a quién? claro porque he hecho yo como he hecho el efecto muérete no te vayas nota mental no puedo morir si muero es malo porque no puedo sacar a nadie más no debo morir y me podrían matar ¡ah, venga ya! si me matan es malo porque entonces no puedo irme de aquí por suerte solo me he atacado uno gracias a Dios me podrían matar así que yo me voy por mi izquierda no hace falta matarlos a todos con esto ya me dan toda la bonificación posible salvo que lo hubiera matado dos veces pero que le den fuera de aquí y como ya digo no he farmeado tanto 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 para estar tan seguro lo que sí que tengo es un porronaco de dinero así que a lo mejor deberíamos comprar un objeto caro solamente para subir de la tienda a nivel 12 ¿qué tienes por ahí? esto me gustaría que tuvieran mejores objetos alguna estatisticia es lo que estoy buscando mira 41 de ellos esto lo farmearé yo fuera de cámara para conseguir los 900 evidentemente así que no me importarían otros 40 o por ahí y ya más o menos me quedo con los 900 que me hacen falta ¿dónde tienes más estatistician? 19 son demasiado pocos pero sí va a ser un final un poco EA de todas maneras como tengo que entrar en el arma que he conseguido para subirla a nivel 30 cabe la posibilidad de que ahí en ese arma tengamos me aparezca la de rango 39 en cuyo caso la mostraré el próximo día pero quién sabe eh 27 solo de eso nada y un arma más de alto precio debería servirme para subir la tienda ya al 40 18 12 que aparecen armas de rango 38 pero es que me lío con los números 36 estatisticia no está mal pero puedes hacerlo mejor pero supongo que me vale no ha llegado al rango 12 maldición ¿dónde está? nah demasiado poco aunque me he gastado la mitad del dinero de todas formas como farmé el nivel voy a conseguir mucho más pasta ya que voy a subir de nivel a los enemigos más nivel de los enemigos significa más dinero también tío ¿en serio? ¿no tienes nada mejor? solo una más venga honestamente aquí da igual si tengan estatistician si no pero es que creo que con uno más con estatistician creo que he llegado a los 900 no me vendrían mal esos armaster pero bueno los armaster te suben la maestría con el arma y cuanto más maestría más estadísticas te da el arma también aparte de desbloquear los ataques claro pero ya tengo todos desbloqueados con la espada por lo menos no todos con otras armas lo cual es una lástima hay ataques que están interesantes de ver pero ea 30 me podrías convencer de que acepte 30 ea es lo que hay ¿eh? ¿en serio? ¿no ha subido de rango? tío ¿tú eres tonto? ahora sí además se han 38 estatistician que me viene cojonudo lajar los mejores objetos del mundo gracias esto es una tontería puedo darle a comprar los objetos más caros ligeramente más caros o los más caros del todo lo que me costaría 500 el problema es que el rango 12 es el máximo rango o sea que no me voy a gastar 500 de maná porque sí y además hacer la votación más difícil lo cual es irrelevante porque de todas maneras pienso pegaros para desahogarme de que no me den los objetos pero bueno vamos para allá tú puedes hacer algún contraataque la hall que no está prohibido y ya empezaron fijaros que empieza a hacer 20.000 de ataque y cosas así con el con el personaje legal no con el que tengo de la partida guardada lo sabía tenías que estar en medio aún llego ya parece que no pero se empiezan a quitar numeritos aprobado ahora el próximo día pienso haber farmeado por lo menos hasta nivel 2000 y ya digo el método es el que ya hemos visto irnos a la cueva de los desafíos 3 aunque con ligeramente más statisticians por lo tanto se da súper rápido y decirle buenos días compañeros he venido a mataros a todos de un solo ataque hasta luego y ya está o sea que es literalmente lo único que voy a hacer va a ser meterme en cueva de desafíos 3 que es el mejor nivel de farmeo entre comillas y mejorar un poco la espada que he conseguido con eso ya tengo para superar por lo menos el resto de la cueva de los desafíos más empezar estas otras peticiones el inframundo alternativo y el sello misterioso y con eso ya casi estamos al final 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 del todo el de verdad el final secreto pero bueno eso será el próximo día que será el lunes posiblemente o martes de la que viene vamos porque mañana toca bailecitos o algo parecido venga hasta luego se acabó ahora sí de verdad ojalá hubiera podido usar el arma de rango 39 pero lo acabaré mostrando de todas maneras porque la tengo en otra partida guardada pero es eso se acabó hasta luego adiós 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 adiós